En los proyectos de investigación se suelen producir los resultados de investigación más interesantes. Si no se divulgan esos resultados de investigación, apenas hay divulgación científica. Y eso hace que el papel de la ciencia, la importancia de la ciencia, sobre todo a la hora de adjudicar recursos en los presupuestos generales del Estado, tenga un mayor o un menor interés. Es decir, si hay buena divulgación científica, la gente entenderá que la inversión en ciencia es importante. Si no hay buena divulgación científica, será muy difícil que la gente entienda esto. Hemos pasado una etapa de crisis y a mí me parece que se ha notado de manera especial en la dotación de los proyectos de investigación. Y quiero subrayar que se ha notado más todavía en la dotación de los proyectos de investigación de ciencias sociales y de humanidades, pero en fin, especialmente de ciencias sociales. A mí me gusta ser muy concreto y me parece que el primer modo de hacer una valoración sobre qué importancia se da a la comunicación científica, más en concreto a la diseminación de resultados en la comunicación científica, me parece que es atender a las convocatorias de proyectos científicos que convocan las autoridades, públicas. En este sentido, no hagamos teoría. Vayamos a cuáles son los aspectos para los que el Estado está dispuesto a dar dinero a los grupos de investigación que compiten por conseguir proyectos. Pues la primera sorpresa es que no hay ningún apartado dedicado a diseminación de resultados. Lo único que se contempla es el impacto científico-técnico de los resultados, que se traduce de manera inmediata en producciones de artículos JCR o Scopus, si se quiere. Yo creo que las autoridades estatales se han volcado ahora en la potenciación y en el protagonismo de que los resultados estén todos en open access, que me parece muy bien, pero una cosa es que los resultados para los científicos estén en open access y otra cosa es que los resultados, la traducción de esos resultados, se haga llegar al cuerpo social, que es el que paga la investigación a través de sus impuestos. Vamos a ver, aquí hay un asunto que a mí me parece que es clave. Si queremos resultados en la diseminación de proyectos, hay que confiar en que esos resultados estén en manos de profesionales de la comunicación, que estén en manos de profesionales de la divulgación científica. Desde los equipos puede haber gente más o menos afortunada, con más o menos cualidades para divulgar resultados, pero primero, pueden estar lejos de los medios de comunicación, pueden no tener acceso, es relativamente frecuente. No es fácil que a un informador de carácter general, a un comunicador de carácter general, alguien que trabaja en la redacción de un medio, y más en la situación actual de los medios donde la especialización se está disolviendo y apenas hay personas especializadas verdaderamente en la comunicación, pues hay más dificultades objetivas para que alguien que no tenga una cierta formación específica entienda qué interés tiene un descubrimiento científico. Más todavía, cuando no hay descubrimientos científicos, la actividad científica tiene interés, pero claro, hay que saber qué es la actividad científica y hay que saber, hay que tener esa formación mínima como para poder ponerla en valor después en los medios, ¿no? Entonces necesitamos, por un lado, especialistas y por otro lado, acciones concretas y cauces. No tendremos especialistas mientras no haya acciones que financien la actividad profesional de otras personas y esta financiación permitirá su progresiva especialización y, por lo tanto, el tener una información de divulgación científica de calidad cada vez más amplia. Me choca enormemente que en Estados Unidos la especialidad de divulgación científica y de periodismo de ciencia existan másteres, haya libros escritos sobre ella y en España apenas tenemos nada. Solo hay un título propio en una universidad madrileña que trata de la divulgación científica. Es poco, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido avances y ha habido retrocesos en lo que se refiere a la divulgación de los resultados de investigación y a la divulgación del papel de la ciencia en la sociedad. Incluso me atrevería a decir que comienza a haber algunos ejemplos buenos de divulgación de resultados de investigaciones en ciencias sociales en medios de gran difusión. Son pocos todavía, pero muestran que es posible. Hay que decir que por ahora no responden a una planificación. Responden la mayor parte de las veces a iniciativas de personas concretas que son capaces de entender esto y son capaces de dar un paso adelante y dedicar una parte de su tiempo a divulgar, a hacer llegar a la gente cosas que normalmente se escriben para muy pocos. Creo que en la actualidad hay algunos ejemplos buenos de comunicación de la ciencia. Son iniciativas particulares. No responden a una política general y no responden a una valoración de lo que supone la divulgación y la comunicación de la ciencia, que me parece que debería incluirse dentro de las convocatorias ordinarias. Uno de los elementos, uno de los ítems a valorar tendría que ser los resultados de investigación, de divulgación, de diseminación entre el gran público y la dedicación de alguna partida presupuestaria a esa tarea en manos de un profesional, de unos profesionales. No digo que tenga que ser del mismo equipo de investigación, se podría externalizar, pero vendría bien, sobre todo la gran ventaja que tiene la comunicación es que medir sus resultados es muy fácil, porque ahora se miden las audiencias de todo, es fácil recoger todo lo que se dice, tanto lo audiovisual como los audios, más todavía lo impreso, más todavía lo que aparece en redes, es decir, es fácil medir los resultados y por lo tanto vincular la financiación a resultados sería un asunto fácil, aunque esto nos mete en otro problema que es la valoración de los proyectos POSOC, es decir, después usted me dijo que iba a hacer esto, vamos a ver qué me ha hecho, ¿no? Esta es la asignatura pendiente de España, claro, mientras esa asignatura no está resuelta, tampoco podremos valorar los resultados de la comunicación, de la ciencia.